A ver, a ver. Aquí está, bebe papas de genruchito, chiquito. Señora, a ver, por favor de dárselos, chiquito. A ver, a ver, bebé. ¡Guácala, bebé! Abrete un poquito, bebé. Señora, no quiere comer. Obedece a tu nana, genruchito. ¿Cómo quiere que coma si no saben darle de comer a este niño, hombre? Hay que tener tacto. A ver. Genruchito, hace dos días que no comes nada. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Ay, por favor, a ver a un poquito. ¿Cómo va a comer este niño si no saben cómo darle de comer, hombre?